Vamos a pasar con Guadalupe Venegas a California, que nos tiene lo último de uno de los condados más afectados. Adelante, Guadalupe, buenas noches. ¿Qué tal, Vanessa? Aquí aumentan los contagios y también el número de personas que están saliendo a hacerse la prueba. Ayer en el condado de Los Ángeles se reportaron más de 3,700 casos positivos. Este es el número más alto desde mediados del verano, cuando estábamos en el peor punto de la pandemia. Y esta historia se está repitiendo en todo el país. Los gobernadores en todo el país siguen imponiendo restricciones en respuesta al virus. En Washington, el primer epicentro de la pandemia, el gobernador Inslee anunció la prohibición de reuniones al interior y exterior, al menos que los que acudan se hagan una prueba 48 horas antes. Además, hay nuevas restricciones para negocios. En todo el país se toman decisiones similares y se pide cooperación. Es importante que todas las personas mejoren usando su tapabocas. En Colorado, las restricciones avanzan con el miedo a los efectos económicos, como ocurre en Chicago, donde inicia un cierre casi total. Con esta nueva regla de quedarse en casa, pues nos acaban de matar los negocios. La prioridad es evitar muertes y situaciones como la de Raiden, de cuatro años, en San Antonio, Texas, a quien el virus le arrebató a su mamá y a su papá en tan solo cuatro meses. Tengo que hacerme fuerte para él, porque no más me tiene a mí. El doctor Fauci sigue pidiendo la cooperación de todos. Todos están sensibles a lo que llamamos la fatiga del COVID, indicó, pidiendo paciencia mientras espera que se distribuya la vacuna, pero imágenes como esta de una fiesta en Nueva York muestran la falta de cooperación de algunos. Mientras tanto, médicos y trabajadores de la salud en todo el país hacen llamados por redes sociales pidiendo ayuda. La gente no quiere entender y sigue congregándose y sigue haciendo fiestas y sigue como si nada. Y al rato andan llorando y pidiendo una cadena de oración para su ser querido. Guadalupe Venegas, Noticias Telemundo.